a la madre que ricos estuvieron esos tacos de barbacoa del señor cuscurrín todavía no puedo descifrar su receta como chingados los hace saben tan perros que toda la gente de la colonia va a comprar otra cosa que tampoco me explico es porque todos los taqueros traen unas camionetas bien chidas como le hacen o qué eso es algo que ni la ciencia ha podido explicar ni el mismísimo el berra insta impodría con tanto misterio no manches ya a qué hora son a la bestia ya son las nueve no puede ser ya va a estar ahora la exploradora tengo que pedirle permiso a mi papá para que me deje ver su televisión y así poder verdura la exploradora papá qué pasó qué pasó pepito me dejas ver tu televisión claro que sí hijo oye no quisieras ir a la playa sí sí papá quiero ir a la playa pero cuando cuando vamos pues si quieres vamos hoy como ves bueno pero primero dejaré odora la exploradora digo digo los documentales de nacional geographic sale pues pero antes de ir hay que echarnos un baño no manches papá para que nos vamos a echar un baño si en la playa nos vamos a mojar vaya no encuentro fallas en su lógica tienes razón pepito bueno pues ya vete a ver lo que tienes que ver para ya irnos si papá está bien a la madre no yo creo que si me voy a echar un baño porque vuelo a burra descompuesta bueno pues ahora sí vamos a ver dora la cagadora digo digo exploradora muy buenas tardes habitantes de ciudad bermuda lamentamos haberle quitado su programa favorito pero hay serios problemas en esta ciudad de tal grado que podría ser destruida a continuación les daré un informe muy informativo de lo que podría ocurrir en bermuda a puras tonterías le voy a cambiar a pepa pig chamaco pendejo no le cambies a tus tonterías y ve bien las noticias sí sí señorita perdón bueno hace unas horas los expertos en marelogías o sea experto en mares ha descubierto unas fallas que provienen de las profundidades del mar de bermuda y han llegado a la conclusión de que eso podría causar un gran tsunami a continuación nos vamos a ir allá con nuestro compañero andrés él se encuentra en la playa donde hay más peligro andrés como está por allá hola muy buenas tardes no pues está muy frío hay demasiadas olas tengo mucho miedo mamamá ven por mí ya estás bien andrés ya no vas a llorar ni a pedir a tu mamá no ya no bueno pues entonces dale la información a la gente sí claro bueno gente disculpen por lo sucedido estoy aquí en la playa más peligrosa hasta ahora aquí es donde provienen las fallas y se calcula que desde aquí surgirá el gran tsunami que se aproxima a la ciudad así que hay que tener mucha precaución por mi parte sería todo cuídense mucho y que la suerte los acompañe me voy a meter al agua voy a surfear un rato miren cómo rompo las reglas soy un tremendo jajaja que se vaya a la verdura el gobierno y que viva vegeta ya esté bueno disculpen a mi compañero a veces se les haza un tornillo bueno pues esto sería todo tomen sus precauciones y no vayan a las playas agua no puede ser tengo que decirle a mi papá que no vayamos a la playa porque va a haber un tsunami papá pero qué chingados pepito que no ves que me estoy bañando ay papá perdón es que quería decirte algo pero mejor te lo digo acá afuera no manches lo bueno que mi papá se baña con ropa si no le hubiera visto el huevo bueno pepito ahora sí que querías hay papá es que hace rato vi las noticias y dijeron que se aproxima un gran tsunami que destruirá la ciudad jajaja no manches pepito las noticias son falsas no creas en esas estupideces también dijeron que no fuéramos a ninguna playa ya que es muy peligroso no hagas caso pepito no va a pasar nada andale ya ve por tus cosas vamos ya a la playa no manches papá tengo miedo yo siento que si es verdad lo que dicen que no pepito hazme caso ya apúrale ve te espero acá afuera para irnos a la playa arriba las manos esto es un asalto vayase a la bestiala entonces ya pepito ve por tus cosas y ya vámonos no creas en esas pendejadas todas esas noticias son falsas si está bien papá bueno entonces te espero acá afuera pinche viejo loco como puede ser posible que no crea en las noticias no manches ni modo tengo que ir acompañarlo no quiero que le pase algo a mi jefecito mira papá ni hay gente ni nada ya ves como si es verdad lo del tsunami y dale con eso pepito no hay nadie porque la gente está bien tonta y cree en el estúpido gobierno además al mundo venimos a rifarnos vente vamos a meternos al mar no manches papá deberíamos hacerle caso a las noticias no debemos de estar aquí no hay nadie de gente pues eso es lo bueno pepito tenemos toda la playa para nosotros dos bueno eso sí nunca hemos tenido la playa sólo para nosotros pero es que papá tenemos 20 y no tengas miedo de las mentiras de las noticias bueno pues ya ni pedro dijo pablo hay que disfrutar mientras podamos oigan salganse del mar no pueden estar aquí mientras hay peligro a pinche señora y quién es usted para decirnos qué hacer soy la supervisora de esta playa y ordeno que se larguen eso jamás mejor larguese usted pues allá hagan lo que quieran pero si se los carga la verdura yo no sé sí sí como diga vieja loca quién será compadre eres tú qué pasó qué milagro compadre qué pasó compadrito pues nada venía a invitarlo a la playa compadre no manche compadre hace dos días que fui a la playa y no había nada de gente no compadre este día es diferente va a haber una fiesta con puras mujeres en bikini a caray no pues si va a haber mujeres en bikini pues entonces hay que ir no que no jaja bueno pues entonces vámonos espere compadre y que hay del tsunami que va a haber y que va a destruir bermuda que tal si sí es cierto no manche usted no crea en eso compadre todo es invento del gobierno ya sabe que se vaya a la verdura el gobierno y que viva vegeta bueno pues entonces vámonos chicas en bikini allá les vamos así es compadre allá les vamos y recuerde compadre que se vaya a la verdura el gobierno y que viva vegeta si sí que viva vegeta ya ya compadre tampoco se excite pero qué es esto compadre no hay ni una pinche mosca aquí en la playa pues no que iban a ver muchas chicas en bikini valió verdura compadre pero por qué si el cartel que vi decía que hoy viernes 28 de mayo habría una fiesta de mujeres en bikini cuál cartel es el que vio compadre el que estaba en los tacos del señor cuscurrín no mames será tan pendejo compadre ese cartel es del año pasado no manches neta pues ya ni pedro ya estamos aquí ni modo de no meternos al agua venga metase compadre no ni mergas yo no me voy a meter si no hay chicas en bikini si quiere usted disfrute el agua compadre pues allá usted compadre no sabe lo que se pierde está muy rica el agua oiga compadre nada más no se meta tan adentro del mar porque pueden haber olas muy peligrosas no se preocupe no va a pasar nada yo soy experto en esto a la madre corrales compadre es el tsunami hay mamá mamita ayuda no 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 me atrapa el tsunami no pues ya valió madre mi compadre agua vámonos antes de que me atrape ese maldito tsunami aquí están las chicas en bikini no corrales a la bestia ahí viene el tsunami no manches mi compadre no puede ser que en paz descanse amigo vale caca tengo que ir por mi hijo pepito pepito guada vámonos a la verdura de aquí el tsunami está por llegar a esta zona no que no era cierto eso papá sí sí perdón pepito ya no hay tiempo para esas cosas vámonos a la bestia sí sí papá vámonos no manches tengo mucho miedo no tengas miedo pepito ahorita mismo nos vamos de aquí así que tú tranquilo y yo nervioso está bien papá pero que chingados vamos a hacer ven vamos a ver si hay un vehículo en ese garaje abuelita soy tu nieto hay un ferrari vente súbete pepito y ahora qué vamos a hacer jefecito vamos a ir a la torre que está en bitmas aquí he leído que cuando haya un tsunami hay que refugiarnos en lo más alto de la ciudad muy buena opción ojalá y si funcione verás que si pepito ten fe en la virgencita de carena a la bestia no manches hijo media ciudad se quedó bajo el agua si no manches lo bueno que podimos llegar hasta acá pero y ahora cómo nos bajaremos de aquí no 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 nos bajaremos de aquí qué tal si hay otro tsunami más feo mejor hay que esperar hasta que ese dirigible venga hacia acá para que nos rescaten tienes razón mejor hay que esperar para que nos rescaten pues hijo tú tranquilo ya no pasará nada feo sólo hay que esperar ese dirigible si por favor venga a rescatarnos por favor ayuda ayuda pinche dirigible no te vayas para allá no manches pepito no puede ser pepito creo que ya se está yendo no mamá han pasado seis meses desde ese tsunami en bermuda y casi no la contábamos lástima por el compadre de mi papá a él si se lo cargó el payaso pero bueno ojalá y esté en algún lugar mejor lo bueno es que nosotros seguimos aquí en otra ciudad mucho mejor ya no quisimos quedarnos en bermuda ya que desde ese entonces ha habido muchos tsunamis y nos dio muchísimo miedo bueno espero les haya gustado esta historia si es así deja tu like y suscríbete bueno me tengo que ir es que me invitaron a una fiesta en la playa y dijeron que habrá chicas en bikini abuelita soy tu nieto chicas en bikini en la playa y dejeron que habrá chicas en bikini abuelita soy tu nieto chicas en bikini abuelita